Agentes policiales adquiridos al Departamento de Investigación de Falsificaciones junto al personal del Ministerio Público, técnicos de la Policía Científica y Equipo SUAD apresaron mediante orden de allanamiento a una mujer acusada de falsificar y comercializar bebidas adulteradas en su residencia, la cual se encuentra ubicada en el sector Villa Consuelo del Distrito Nacional. Se trata de la señora identificada como Lupinia Arias González, de 45 años de edad, quien fue detenida bajo la orden de allanamiento número 0072, emitida en junio del año 2023, en la operación realizada en coordinación con la Procuraduría Especializada de Crímenes y Delitos contra la Salud y el Procurador Fiscal del Distrito Nacional. Según a lo informado por la Policía Nacional al momento del arresto de esta señora, en su vivienda le fueron ocupadas 70 botellas plásticas de 90 miligramos y a ver presunto licor adulterado identificados con la etiqueta Rádico Gold Premium, las cuales vendían por monto de 70 pesos cada una. Para un total de 4,900 pesos, también fueron ocupados 18,175 pesos en efectivo y un cedular. La prevenida y lo ocupado fueron puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!